Y ahí la tienen a la jurado toda de negro, Rocío, que es de tu vida. Después de la grabación de ese LP de la antología famosa de canciones famosas de toda la vida, ¿qué es lo que preparas ya para toda la vida? En este momento estoy haciendo un LP de canciones nuevas de varios autores, no son de Manuel Alejandro, el de Manuel Alejandro se está haciendo, pero no lo estoy haciendo en este momento. Y también un disco doble, que es una maravilla, que es de Juan Peña Lebrijano y de Manolo Sanlúcar, que es una obra musical maravillosa, flamenca, que se llama Un gitano llamado Mateo, Ven y sígueme. Un disco doble que no será un paso doble, yo te sigo de todas las formas, no te preocupes, Rocío. Es una maravilla. ¿Para cuándo un espectáculo musical con Rocío curado dentro? Pues esta obra, precisamente, la vamos a poner también en escenario. Y vamos a hacer, vamos más recortadita, pero la vamos a poner también en escena. Y tengo mucha ilusión, puede ser una de las cosas más bonitas que yo pueda hacer en el teatro. Gracias.